Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft en Mundo Bonilla 3, episodio 50 y como no, como siempre, vamos a leer los comentarios, los primeros 10 comentarios serán al principio del vídeo y los segundos 10 comentarios serán al final del vídeo, ¿vale? Tenemos a Nico García Costa, The Niga Player, Alejandro Baez, Snowplop, Android Pur y Duro, Jabu77, Lucas L, Mercedes Fernández, Iván García de Pablo y Claude y Llanes Así que nada, muchas gracias chicos por comentar, luego veremos los siguientes 10 comentarios y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo que sigue siendo los establos, ¿no? Vamos a terminarlos y ahora os enseñaré una cosita que estoy empezando a hacer y va a ser una construcción, yo creo que va a ser la construcción más... a lo mejor no la más grande, o sí, sí, puede ser la más grande y la más difícil de hacer, ¿no? Ya que se van a necesitar muchos, muchos recursos ahora veréis de qué os hablo, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, como está ahora mismo el Mundo Bonilla 3, está actualizado la última versión lo único que no tenemos es el mapa grande, es el mapa pequeñito porque viene este mapa de PS3 entonces el mapa es pequeñito pero tengo todo básicamente, tengo que reiniciar el Nether para que me salgan Wither Wither Skeleton para conseguir cabezas y poder matar al Wither pero bueno, eso lo haremos más adelante, nos quedan unos cuantos episodios todavía por aquí vamos a exprimir la serie al máximo, ¡oh! ¡muy rico! y bueno, vamos a ver si... entrar por aquí ya sabéis que tengo que entrar con Ender Pels, la última vez hicimos eso, lo del sensor bueno, la última vez, no, dos vídeos atrás y vamos a entrar por aquí tranquilamente, es mi nueva puerta, ¿vale? si no tienes perlas, no puedes entrar básicamente así que estás jodido, ¡jeh! muy rico bueno, vamos, vamos a la zona de los establos que estaba justamente la casa de allí y vais a ver ahora lo que estoy haciendo ¡oh! ¡oh! ¡qué rico! ¿qué es esto? estaréis pensando, estaréis... ya no, te estás poniendo loco bueno, pues llevo uno, dos, tres pisos me faltan otros tres hacia abajo o sea que imaginaros qué pedazo, trozo estoy haciendo aquí aquí tengo piedra que he estado recogiendo además, la restante la ha estado llevando a la cueva directamente y bueno, va a tener un aspecto esto de fábrica, ¿no? no voy a decir exactamente lo que va a haber van aquí, lo que va a llevar esta zona pero bueno, supongo que más de uno ya se lo imaginará así que va a ser como una especie de fábrica, ¿vale? vamos a seguir con los establos que ya no me acuerdo de lo que estaba haciendo aquí vamos a echar un vistazo rápido vale, dijimos de quitar este trozo de arena, ¿no? o no recuerdo exactamente si lo dijimos o no lo dijimos igualmente, voy a poner la pala por si acaso vale, aquí dijimos que iban a estar los caballos, ¿no? aquí uno, dos, tres, cuatro caballos y aquí vamos a poner lámparas en el medio vale, pues tengo glowstone arriba, creo que la he dejado, la última vez la tenía pero la dejé, yo no sé por qué bueno, sí, porque he estado picando todo eso y para tener el máximo hueco posible pero la dejé aquí arriba, creo creo que está aquí aquí sí, vine bueno, podemos poner lámparas bonitas, ¿no? ya que lo ponemos bien, vamos a poner lámparas bonitas venga, un poquito de restón y vamos a hacer unas cuantas ¡no! ¡no! ¡hijo de puta! ¡no! ¡no, cabrón! me robaste mierda, tío me ha quitado joder, me ha quitado todos los cuadros de los cofres ¡no! joder te maldigo te maldigo, cabrón joder si esto me pasa es normal, ¿no? porque todo eso de aquí no estás estás sin iluminar y puede venir algún esqueleto o, ¿no ves? hay un esqueleto o zombie o creeper por ahí tendría que poner aquí una puerta pero no la he puesto ¡ja! muy rico jaja pues ahora se va a quedar eso sin sin nada lo sabéis, ¿no? porque no me apetece lo que sigue siendo entre nada y muy poco vamos a poner esto bien por lo menos aquí hay una antorcha, ¿no? sí una antorcha ahí bueno, vamos a poner otra aquí y otra aquí así bueno, no mal que ha sido poquito no ha sido mucho los cuadros me los ha levantado todos los cuadros me los ha jodido todos básicamente así que ¡ja! GG para el creeper lo ha hecho bastante bien, la verdad jaja cabrónazo no puto creeper yo cuando he escuchado el silbido ese digo ya no tengo nada que hacer, tío bueno hemos perdido un rato aquí hemos perdido bastantes cositas pero bueno ¿qué se le va a hacer? vamos a hacer palos vamos a hacer vallar de estas 24 no, si al final van a venir otra vez vamos a poner por aquí esto por si viene un bicho por ahí por aquí no creo que salga pero por ahí puede venir otro joder joder que hostia me ha metido macho que cosas vale vamos a hacer 4 lámparas tengo de estas vale pensaba poner con una palanca las luces y demás pero las voy a poner que se enciendan solas es decir que estén encendidas ya por defecto ¿no? para que no se quede oscuro y no salgan mobs a ver vamos a entrar aquí aquí debería de haber hecho alguna más de estas ¿no? ¿no tengo redstone? si tengo redstone creo que podemos hacer lámparas no podemos hacer lámparas joder tío joder hermano aquí sigo teniendo todas mis cositas ahí bien ordenaditas ya sabéis que me gusta siempre ser lo más ordenado posible en cuanto a los cofres y lo que vamos a hacer vale no hoy esto me va a llevar bastante tiempo pero lo que quiero hacer va a ser bastante molón y lo más seguro es que explote el mundo ¿no? porque se van a ver que flipas seguramente con todas las cosas que voy a meter pero bueno que se le va a hacer ahí otra cosa vamos a quitar esto ahí una lamparita aquí y la última aquí vale quitamos las antorchas ya porque ya no nos sirven de nada y aquí la pared que está exactamente no sé cómo hacerla podemos hacerla del mismo color este para que dé un poquito de ambiente a ver vamos a poner esto ahí estamos oh que rico papito y aquí podemos poner también de madera de esta ¿no? vamos a probar a ver así oh me acuerdo antes que si lo hacías así de lado aunque no dieras arriba se ponía cada bloque por su lado ¿no? pero ahora se pone bien macho menos mal que cosas ahí van a tener poco eno esta gente no tengo ninguna no tengo ningún hacha tío pues con la manita esto también ¿no? deberíamos de quitarlo claro tío está dentro del establo ahí muy rico por cierto quiero desearos feliz salida y feliz entrada de año supongo que me acordaré mañana en felicitarosla ¿vale? pero os lo digo hoy por si acaso ¿vale? quiero felicitaros las fiestas a todos porque os lo merecéis seguramente llevéis mucho tiempo estudiando gente pues sacándose o bien su carrera o bien sus estudios o sus cositas ¿vale? así que os lo merecéis así que disfrutar de esa noche fantástica coño mejor que yo porque yo la yo tendré que trabajar ¡ja! por suerte no de haciendo vídeos ya sabéis que este no es mi trabajo este es mi hobby grabo de vez en cuando pero trabajo en una hostelería y es jodida sobre todo en navidades he jodido porque ¡ja! porque mientras la gente pasa las navidades con su familia yo las paso trabajando pero no pasa nada vale ¡uf! pues esto está cogiendo bastante color el techo a lo mejor le meto hierba sí para que dé otro ambiente más rico se me quedó la voz esta del del pirata del caribe el malo este el que tiene la cabeza de calamar que habla así como eh está blush me encanta como habla el tío ese me mola que flipas vale vamos a coger ah tengo hierbas ¿no? pero vamos a coger un poquito más de hierbajos porque tengo pocos se está haciendo de noche por cierto ¡tap! ¡ja ja ja ja! ¡ja! hay que cosas ¡uh! a ver tengo que tener por aquí hierbas ¿no? hierbas medicinales yo creo que con un stack y 17 voy sobradete ¿no? supongo supongo bueno os voy a enseñar el hierro que tengo ya que estoy aquí hace dos o tres vídeos de mundo bonilla no tenía nada tenía poco hierro justamente cuando hicimos esto y mirad ya todo el hierro que tengo necesito stack y stack y stack y un poquito más de stack efectivamente de hierro porque la que voy a liar es pequeña a ver voy a poner esto por aquí y esto por aquí vale perfecto tendría que poner el techo de un mismo color para que todo se vea igual a ver donde están aquí vale vamos a coger 42 de estos vale perfecto por lo menos que no me han roto todos los cofres que si no pero me han roto algo es que ha salido ah bueno han salido las macetas los marcos todo lo que había en los marcos y parecía que había roto un cofre pero no no ha roto ninguno tío eso me tranquiliza bastante la verdad ahora vamos a ponernos una pala mejor una pala rota ahora es una putada porque los zombies y demás elementos vale te dan te dan las cosas pero rotas si te dan alguna armadura o cualquier cosa te la han rota y es una putada antes te daban a lo mejor los arcos de poder uno los esqueletos te lo daban enteros prácticamente vale y ahora no ahora son unos cabrones uh uh no 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 esto es una putada esto es una grave putada tío mmm no he pensado de esto bueno algo haremos aquí no a ver algo haremos vamos a poner primero este aquí y este con este vale ahí estamos y vamos a poner una de estas vale pues esto no lo podemos quitar mmm que putada no porque tenía pensado quitar todo y hacer como si fuese una especie de suelo bueno de techo perdonad una especie de techo bastante bonito pero va a ser que no un zombie bueno no se tira para abajo quédate ahí ah mírale se queda ahí quieto que obediente a ver vamos a quitar esto de aquí vamos a hacer únicamente pues es que aquí estoy pegando en el techo tío oh muy mal que ahora lo vamos a tapar esto con piedra un poquito vamos a dejarlo bonito así no cabrón no eres obediente uff se habrá bien en dos muere muere bicho que maravilla que maravilla me acuerdo cuando empezamos a subir vídeos que jugamos en consola y grabamos en youtube vídeos en play 3 dijimos oh que maravilla pero es que desde entonces desde hace un año la verdad es que ha estado en pleno crecimiento ahora si la actualización esta la última ha tardado bastante en salir pero por fin ha salido también han metido muchísimas cosas y parece que no pero se nota aquí lo que no tenía pensado es que poner tampoco podemos poner uno de estos así ¿no? a ver que tal queda yo creo que puede quedar bien si necesitamos más madera pues cogemos más madera no os preocupéis no os preocupéis vamos a poner por aquí a ver como queda esto si queda de lujo perfecto si queda mal pues pues así se va a quedar vale vas a poner un poquito de hierba por arriba vale para que pues de otro ambiente ¿no? como que estás así en un bosque ahí metido de la nada ¡uh! un aldeano zombie fuera de aquí espero que no sea el de arriba ¿eh? ¡ja! la verdad es que los de arriba están ahí a tope me están creando golem ahí vamos 1500 la hora a ver bueno no queda mal podría quedar mejor pero tampoco nos vamos a quejar ¿no? desde fuera se ve un poquito el verdecín ¿vale? y vamos a quitar este bloque ¿vale? para para que se vea el bloque de de madera así uy se está escuchando una puerta ¿eh? ¿cómo se escucha una puerta? eso quiere decir que está dentro el bicho a ver mírale pero que hace un zombie ahí dentro tío cago una leche la masa ven aquí cabrón ven aquí zombie cabrón ¿por qué sale un zombie aquí arriba tío? yo no lo entiendo se le ha quedado un poquito el mundo ya y con lo que voy a hacer ahí la verdad es que yo creo que la voy a liar si veo que se que va mal el mundo cuando haga eso pues ya veremos que hacemos ¿no? pero de momento me gusta así oh y esto ¿por qué hay? ah porque he quitado lo de arriba vale esto de aquí ¿por qué tiene otro color tío? lo voy a quitar míralo si no tiene nada encima no sé a lo mejor de esas veces que pongo madera por poner y la pongo ahí arriba y se queda ahí para siempre debería coger madera oscura ¿eh? no tengo no tengo no tengo no tengo madera oscurita a ver hasta allí bueno puedo poner este vale y aquí puedo ponerlo en este otro de momento así macho me queréis dejar en paz puto bicho hombre podría ir a dormir perfectamente a ver vamos a dormir en un momento ah me golpeaste cabrón uff no puto bicho de mierda no no me mataste huesecito uy menos mal que ha salido aquí arriba dame todo no me voy a matar otra vez me va a matar otra vez este cabrón muere muere joder que cabronazo tío me ha pillado distraído la verdad que esta casa se está volviendo bastante loca eh si bastante loca se está volviendo la verdad porque ya entran bichos por cualquier lado no sé que será de mi no sé que será de mi joli a ver esto por aquí una espada eh este pico vale este es de toque de seda para cuando quite el bicho este y ya está ¿no? vale ¿qué necesitamos? necesitamos madera oscura no sé si tendría aquí madera oscurita bueno tengo slabs la lío con los slabs mismamente oh caballito ah no tengo silla de montar mierdecita podríamos meter ese caballo ya de primeras ¿no? pero joder pero pero tronco pero no he dormido no he dormido porque me ha atacado el bicho el zombie ah hijos de puta ah soltarme dejarme en paz por favor quiero ser vuestro amigo corre voy a tener que iluminar esto pero muchísimo más salen zombies por todos los lados bueno voy a dormir rápido a ver si ahora y ahora me dice que hay monstruos cerca tío me cago en la leche madre mía madre mía la que estoy liando no no ay huesesito pues no la lioparda ja sigo aquí dándole caña tío a veces macho estas noches así de insomnio ¿no? de no puedes dormir tío y vienen bichos ¿no? lo siguiente a ver voy a poner la comida rápido ah come cabrón uff estoy jodido ahora tres corazones estoy jodidete mi bodega si uff vale ¿qué estamos haciendo tío? vamos a poner esto tierra de momento vamos a poner aquí césped joder que pesado macho los zombies uff pero han salido dos han salido dos del mismo sitio que cabrones ja otro joder joder esa puta actualización de play 3 digo de pc en pc lo que sacaron es que cuando moría un zombie podía hacer respawnear a otro zombie ¿vale? y es lo que acaba de pasar ¿no? han salido tres zombies así y de la nada tío cabrones cabrones uff joder menuda flecha esa flecha vamos era de legoras muérete petardo vale vamos a quitar así un poquito ¿no? y aquí este también ahí y ahí perfecto vale pues queda bastante bien hombre aquí en este lado podríamos quitar uno para que se viera el lado este de aquí de la izquierda ¿no? pero si quitamos uno ya se va a quedar demasiado flojete vale vamos a quitar esto así hasta el final esto no sé si son los árboles o que son que eso uff cuantos creepers me dan un miedo esa gentuza tío necesito madera oscura vamos a dejar un poquito por aquí corre 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 llardo es que cabrón ¿eh? no, 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 no vete a tomar por culo bicho corre sal corriendo líbrate del mal amén vamos, vamos vamos a coger unos par de bloques de estos mismamente un árbol este pequeñito este me vale con la puta pala claro que sí pues aquí hay bastantes cabellos caballos, eh cabellos iba a decir bastantes cabellos bastantes cabezas cortadas te imaginas tú en todos los árboles hay una cabeza cortada que rico papito que loco oh, madera esto me recuerda mazo a la serie de tu craft coger algo coger madera sin un sin un hacha por cierto que en el último vídeo conseguí hachas de piedra y hacha de madera creo tranquilamente muy rico ya sabéis que Mundo Bonilla pues lo hacemos ahora los martes y los jueves porque quiero alargar un poquito más la serie y demás pero es lo mejor porque ahora voy a hacer construcciones bastante grandes vale, bastante grandes entonces pues voy a necesitar mi tiempo entre ellos uy tronco ¿dónde está la madera oscura? no la he cogido tío no la he cogido no me digas que no he mirado el suelo tío a ver mira la madera estaba aquí esperándome está diciendo Yardo llévame contigo vale perfecto bueno pues esto ya está prácticamente listo eh chicos aquí va a caer un poquito de hierbajos que ahora lo lo solucionaré con unas slabs voy a hacer unas slabs ya por cierto a ver ahí estamos ahí estamos a tope porque no quiero que me llegue hasta abajo esto ahí y ya está y así no me llega hasta abajo y este lo voy a quitar a lo mejor se reproduce con este ¿no? pero no lo sé bueno no es una de mis mejores construcciones seguramente pero nos vale ¿no? para los establos yo creo que en el siguiente vídeo ya intentaremos buscar un caballete luego intentaremos juntarlos con los colores más bonitos que tengamos y demás esto debería de cambiar esta pared tío voy a quitar un momentito esto a ver cómo quedaría así por curiosidad ¿sabes? a ver por cierto necesito vallas hombre mal no queda tampoco esto lo podemos poner de madera para que quede bonito y aquí podemos poner una alargación de esta de estas hojitas así si me gusta me gusta bastante como queda esto podemos ponerlo así por ejemplo y aquí podemos quitar este bloque y este bloque de aquí abajo y poner de esto ahí y ahí perfecto ahora sí ahora sí queda un poquito mejor queda un poquito más limpio la zona esta tengo madera no justo madre mía chaval trabajo trabajo sprex me van a llamar ja muy rico fuera esto ahí estamos me faltan unas vallas a ver aquí no creo que tenga vallas ¿no? no vale tenemos que hacer las entradas también a las zonas estas las puertas que básicamente es quitar una y ya está ¿vale? quitar un bloque y poner una puerta así de simple vale vamos a coger eso vamos a coger esto y suena un zombie que miedo tío ahora estoy en cualquier sitio y tengo un miedo voy a poner una antorcha aquí por si acaso así vale aquí va a hacer puertas ¿no? portecitas de esas como de mano por decirlo de una forma vamos a dejar un poquito de cosas tío que estoy lleno de mierda aquí así en ítems aquí vamos a dejar la lana por ejemplo por ejemplo esto también aquí que tenemos comidas prefiero esto aquí y la carne de zombie aquí en comidas vale vamos a hacer puertecitas cuatro puertas cuatro vale tío suena por aquí un zombie pero no sé si es arriba o abajo o es dentro de la pared no tengo ni idea vale vamos para allá vamos a quitar este bloque vamos a poner una valla vale esto vamos a quitarlo vamos a poner vamos a alargar esto al suelo uy me da que no que ahí no es ahí puede ser lo pongo ahí al lado el palo torcido no joder ah dámelo vale y aquí podemos poner por ejemplo esto para que no se salgan los caballos por los laterales por el medio no se van a salir pues sí no en teoría no pueden salir pero bueno podemos poner otro y así mola bastante vamos a hacer más palos digo más vallas de esas vallitas vallitas 4 1 2 3 4 5 por cada zona ja y no tengo no tengo ni para hacer uno ¿sabes? venga vamos hay 14 bueno alguno haremos y yo creo que con esto lo vamos a dejar hoy zanjao ya esta zona quizá más adelante pues pongamos un poquito de trigo por aquí cualquier bloque de estos nuevos que han puesto vale para dar un poquito ambiente o dentro directamente de esta zona vale ya iremos viendo que que hacer supongo que los caballos por aquí pasarán entiendo si no pues lo quitamos y ya está y aquí vamos a ponerlo por aquí está muy mal esto ¿no? tengo escaleras a ver si tengo escaleras y ya terminamos el vídeo no tengo escaleras tío no tengo escaleras de ningún puto bloque a ver aquí arriba no creo que tenga ¿no? ah pasa si si tengo 9 justo perfecto vale me he ahorrado coger madera uh bien tengo armadura me da igual saltar soy un bravius clan a ver así no vamos a sacarlo uno para afuera ahí listo vale así 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 y así vale así sí 5 no tengo no tengo para todo mmm no sé al final voy a tener que coger madera igualmente tío vamos no me voy a poner ni colorado no me voy a ir más lejos eh ja dame la madera dame la maderita sí vale y el último cachito creo que es este ¿no? vale a ver si me da una semilla por casualidad porque no tengo ninguna aquí no 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 dámela coño dame una semillita por favor ahí estamos es tardado vamos a ver qué quería hacer qué quería hacer bloques vale así y ahora esto como no hay centro bueno hay centro pero de dos pues lo ponemos en uno y ya está ahí un poquito más seis vale de sobra vale pues en principio ya estarían hechos los establos vale están en la parte de abajo de mi casa y luego la parte de abajo de los establos haremos la bodega supongo que siempre digo de hacer la bodega y nunca la hago no sé me da un poquito de perecilla pero tendremos que hacerla ¿no? y por aquí esto tendremos que alargarlo un poco creo que por este lado está hacia la izquierda o está justo ah no está igual las dos vale pero quizá mejor lo estiremos un poquito más para allá esta zona para que quede un poquito mejor el porche también deberíamos de poner algo no sé algunas camitas o algún sofá o una mesa o taparlo un poco no solo así aunque sea poner una valla no sé si me explico vale aunque sea poner una valla así pero que le dé otro toquecillo a esta zona de arriba porque está bastante desolada ah bien y yo creo que lo vamos a dejar por aquí chicos ya son 29 minutitos lo que llevamos lo vamos a dejar por aquí vamos a ir ahora a la zona del templo vale para leer los últimos 10 comentarios y nada ahora nos vemos allí hasta ahora chicos bueno bonillas estamos por aquí para leer los últimos 10 comentarios y con esta épica noche luna llena y vamos a leerlos a ver que tal bueno ya hemos leído los primeros 10 comentarios al principio del vídeo y ahora van los segundos 10 comentarios para bueno ya sabéis por qué motivo bueno los últimos comentarios sería asesino442 alfalejo alfalejo 9 javier verás de minecraftiano con waiter dani corbelle corbelle dani corbelle perfecto bonza gamer lautaro blanco dani uku o de an dani uki dani uki uh dani uki me estás golpeando de anuki jaja de anuki 07 y santiago quiroz muchas gracias chicos por comentar igual que muchas gracias a los primeros que han comentado y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo like favoritos comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao